¿Qué es la caja de ahorro? ¿Qué es la caja de ahorro? ¿Qué es la caja de ahorro? De todo el mundo. Los más pobres fueron los más desfavorecidos. Acuérdate que en aquellas épocas no, yo creo que de toda la vida de Dios, salvo en la actualidad reciente, ¿verdad? El ser humano siempre había ahorrado. Cuando tú te lo tenías que guisar y tú te lo guises y tú te lo comes, tú tenías que ahorrar. Pues tú te ponías malo, tenías que tener dinero por médico, tenías que ahorrar para tu veje, etcétera, etcétera. El estado del bienestar tal como lo conocemos ahora es muy reciente, señores, tiene muy pocas décadas de vida. Bueno, pues los más pobres se quedaron sin ahorro. Fue tan trágico, fue una tragedia de tal calibre que allí es donde surgió en el año 1848 la necesidad de entidades financieras, pero que no tuvieran ánimo de lucro, para garantizar y dar un poquito mayor de seguridad a la gente, a los desfavorecidos, que pusieran sus pequeños ahorros y no los pusieran en peligro. Y allí es donde aparecen las primeras cajas de ahorro, señores, y los montepíos, en el año 1848. Bueno, desde entonces han ido evolucionando hasta el día de hoy. Y se desata la crisis financiera a nivel internacional en el mundo entero, en todo el globo terráqueo de hace cuatro años ya, ¿verdad? Casi cuatro años, tres años y medio, en el verano del 2007. Y nos explica, nos explicaba uno de los ponentes de una forma muy gráfica, qué es lo que había pasado en el mercado interbancario y por qué se paralizó el mercado interbancario. Él decía, con cierta gracia, decía, mire, imagínense que están ustedes en una boda, y están en el convite ya, ¿verdad?, en la cena, y les han puesto a cada uno de los 400 asistentes, les han puesto un plato de carne con setas. Y de repente sale el maître y le dice a todo el mundo, a ver, señores, tenemos un pequeño problema. Hemos descubierto, sabemos que hay un grupo de setas que son tóxicas. Pero el problema es que no sabemos ni cuántas son, ni en qué platos son los que están. ¿Qué harían ustedes como comensales, verdad? Pues, señores, lo mismo que hicieron todas las entidades financieras del mundo desde que se desató la crisis. Que nadie prueba el plato y, desde luego, nadie se lo presta a los demás. Y el mercado se colapsa y el mercado se paraliza. Nos comentaron también que, oye, la administración norteamericana Obama ha invertido el 14,7% de su PIB en rescatar el sistema financiero norteamericano. O sea, los españoles estamos haciéndolo también y entendí yo que estaba bien hecho, que había que hacerlo. Por ejemplo, explicaban, decían, mira, vamos a ver, si hiciéramos que la banca española actualizara sus valores, los valores de todos esos activos que tienen hipotecados, ¿verdad? Cada préstamo hipotecario que han dado, oye, yo te di un préstamo de 100.000 euros por una casa que valía 100.000 euros. Si hiciéramos que valoraran ahora mismo ese patrimonio, esos activos, a valor real de mercado de hoy, meteríamos el sistema en quiebra, señores, porque estarían todas, el 100% de las entidades, quebradas. Explicaba que, obviamente, eso no sería razonable. No lo es. Quebraríamos el sistema. Explicaban también, oye, es que si los dejamos con los valores de adquisición, entonces, claro, la situación de la banca sigue siendo brillante, cuando no es real. Tampoco es razonable eso. ¿Qué es lo razonable, entonces? ¿Les exigimos que lo actualicen o los dejamos como están? ¿Qué es lo que hay que hacer, señores? Pues ahí es donde está el reto. ¿A qué velocidad hay que exigirle a la banca que vayan actualizando sus valores, sus activos, a los valores reales del mercado de hoy? Ahí es donde está el gran reto. Nos explicaron que existen demasiadas entidades financieras en el mercado español, que van a desaparecer muchísimas, que las entidades españolas tienen una baja capacidad para generar beneficios, el volumen de negocio es muchísimo menor que el de antes. Esto es ya de hace muchos años, no solamente de esta crisis, ¿verdad? Cuando entran las entidades españolas en la lucha por conseguir rentabilidad, porque tú imagínate, un banco al final es como cualquier otra empresa, trabaja por un margen comercial, en torno a un 25%, ¿verdad? Oye, cuando hace 15 años, entre 15, 16, 18 años, teníamos los tipos de interés al 17%, pues un 20, 25% de margen de un 17% era un dinerito. Cuando los tipos ahora están al 1 y pico, al 2%, pues el 25% de eso es que no tienen ni para los gastos de papelería. ¿De dónde sacaban los beneficios? De los préstamos, las hipotecas, nos cobran ya por todo, comisiones hasta por darte los buenos días, te cobran una comisión, sacas dinero del cajero y te pegan unas clavadas impresionantes, ¿verdad? Cada vez les cuesta más trabajo sacar margen, margen de beneficio. Y sé lo que estáis pensando, lo mismo que pienso yo, pero con la burrada y las millonadas que ganan, bueno, eso es lo que dijeron los ponentes, no lo digo yo. Indicaban la imposibilidad de la banca española para financiar el tejido empresarial español, ¿verdad? Sobre todo a las pymes, y esto anula, señores, esto anula la capacidad de generar empleo del país y nos perpetúa en la situación haciéndola más grave todavía. Señores, nos esperan años, años de dura reestructuración, no ya del sistema financiero español, sino del sistema productivo español. Es muy gordo lo que tenemos encima. La economía española corre riesgo de que se le quite la adición al crédito bruscamente. Ellos explicaban que, oye, el crédito es como una droga de fuerte adición, ¿verdad? Si de repente se corta, existe riesgo de colapso en la economía española, en la sociedad española. Y hemos estado ya a punto de sufrirlo en varias ocasiones. Y parece que ese riesgo no ha desaparecido, sigue todavía vigente. De esto nos pueden hablar mucho nuestros amigos, ¿verdad? Nuestros hermanos argentinos. una sociedad occidental, ¿de repente se le corta el crédito? ¿De golpe? Imagínate las consecuencias, ¿verdad? Colapso absoluto. Nos decían que se sufrirá otro ataque a la economía española antes de Semana Santa. Y yo entendí por ataque a la economía española, pues eso, que de repente nos corten el crédito, que digan, porque claro, tú imagínate, ponte en manos en los zapatos del inversor que pone el dinero al final, ¿no? Pues que digan, oye, en vez de prestárselo a los españoles, ¿qué tal? Prestémoslos en otra parte y se lleven la confianza a otra parte. Bueno, pues parece ser que va a haber otra crisis de esta fuerte como las dos que tuvimos el año pasado, antes de la Semana Santa. La virulencia del ataque dependerá de cómo vaya el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro y de si recuperamos algo de la confianza perdida en los inversores. Explicaron que en general el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro está bien diseñado, pero que se ha hecho muy tarde, demasiado tarde. No se están reestructurando las cajas de ahorro, señores, lo que se está reestructurando es el sistema de financiación de las comunidades autónomas y por eso es tan complejo. La sociedad protesta y protestará enérgicamente porque las cosas que habrá que hacer serán duras, muy duras, pero nos explicaban oye, mira, imagínate que es que si por enfermedad a ti hubiera que cortarte un brazo o una pierna, tú protestarías, ¿verdad? Y estarías todo el día quejándote. Pero es que si no te lo cortamos, amigo, no protestarías, estarías de lo más callado. Decían que habrá fusiones y refusiones hasta que finalmente no queden más allá de 10 entidades financieras en todo el país que el origen del problema con las cajas de ahorro está en el famoso decreto Fuentes Quintana del año 1977 donde las cajas pasaron a ser como bancos pero sin serlo y empezaron a asumir las funciones de la banca, olvidándose de las funciones de cajas de ahorro y de Montepíos que la originaron hace 164 años ya. Nos decían que su régimen jurídico es totalmente inviable que los inversores no confían en las cajas de ahorro porque claro nos decían ¿cómo se va a recapitalizar una caja de ahorro si no se sabe quién es el dueño? No tienen dueño, no es como un banco que hay unos accionistas, no tienen dueño. Entonces, decían que esto fuera de España nadie lo entiende y desde luego no le genera confianza como para poner dinero encima. Las cajas de ahorro representan el 50% del sistema financiero español imagínate si tenemos un grave problema encima. Nos explicaban cómo a las cajas de ahorro a los bancos la nueva normativa no sé si del Banco España o del Banco Central Europeo no me quedó claro la nueva exigencia que para el mes de septiembre la banca tiene que tener el 8% del capital que hayan prestado lo tienen que tener en capital social y las cajas de ahorro el 10%. O sea, ustedes que han prestado imagínate 100 millones de euros pues 8 millones lo tienes que tener en capital social. No puede ser que tú cojas dinero de los mercados y luego lo vendas de forma ilimitada. Así es como se estaba haciendo por lo visto. A partir de ahora se les exige oye, de todo el dinero que tú has prestado un 8% tiene que estar en capital social. Señores, esto ninguna lo tiene ni cajas ni bancos nadie lo tiene y tienen que salir a buscar dinero. Empiezan y empezarán ahora en este 2011 a vender activos como locos. Empezarán a buscar capital externo, a cotizar. La única forma de buscar capital externo es en bolsa. Una caja de ahorro no puede cotizar en bolsa. De ahí que se están haciendo la mayoría bancos. ¿Verdad? Tenemos ahora mismo grandes fusiones. Hay dos importantes las que han liderado Caja Madrid y Bancaja con cinco entidades más que es Banco, Inversión y Ahorro Vaquia ¿Verdad? Está también Banca Cívica que son otras seis o siete cajas de ahorro entre otras Caja Sol creo que Caja Sur etcétera va a haber grandes fusiones y se tienen que convertir en banco para poder acudir a la bolsa y recuperar ese capital que como no lo tengan de aquí al mes de septiembre se pierde la caja de ahorro se nacionaliza la confianza internacional en el modelo de las cajas de ahorro es irrecuperable fuera de España no se entiende el paro no va a bajar del 20% en muchísimo tiempo señores y esto complica las cosas todavía más y terminaron diciendo que bueno que habrá que invertir y liquidar muchas cajas de ahorro habrá que nacionalizar parte del sistema que nos va a costar decir que no se entiende estará y no se entiende de la confianza en el momento que nos va a costar la confianza y la confianza a la confianza